Y bueno, nada, mis amores, siento que estoy grabando este videíto bastante, bastante tarde, pero no podía dejar de serlo porque me hace bastante ilusión y espero que ustedes lo disfruten. Esta semana venimos con videítos acerca de parques de luces, parques temáticos, en dos países, República Dominicana y México, y siento que deberían de verlo los dos porque son súper sorprendentes, a mí me encantaron. Y nada, sin tanta muela, si quieres pasar un dato entretenido, pues no busques más. Quédate aquí, en Recienda Junta a Jenny, la cubana. Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jenny Pesión, no me conoces y nada. Antes que todo te invito a que te suscribas, es completamente gratuito y así me brindas muchísimo apoyo. También puedes comentar, compartir, darle me gusta al video, unirte a la membresía si lo deseas y bueno. Como les estaba adelantando en el intro, vamos a estar realizando una videorrección a un parque de luces en Santo Domingo, nada más y nada menos que en el Palacio de los Deportes. Gracias a el canal Viajeros MVP. Muchísimas gracias Viajeros MVP por permitirme, déjame destrabar la lengua. Muchísimas gracias Viajeros MVP por permitirme realizar esta videorrección. Si no han visto el canal, les voy a dejar por aquí arriba la tarjetita para que vayan por allá, se suscriban, comenten, compartan y digan que van de parte del canal Jenny Pesión. Y ahora sí, sin tanta mola que ya estoy enredada y es el segundo video que hago, comencemos con la videorrección. ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo video de su canal Viajeros MVP. Ustedes saben que yo le hice un video de las competencias de luces en la Fuerza Aérea y le dije que le iba a investigar a dónde habían llevado el parque de las luces. No lo encontré porque lo cerraron, pero sí hicieron algo nuevo. ¡Ah, ok! Bueno, lo hacen todos los años. Estoy en la inauguración de Villa Navideña, aquí en República Dominicana, Santo Domingo. Así es que, ¡vamos allá! ¡Vamos allá! Ya saben, vayan por el canal Viajeros MVP, se suscriban, comenten, compartan y digan que van de parte del canal Jenny Pesión. Miren, tienen que venir temprano. Villa Navidad. Digo, aquí abren desde las 6 adelante. Tienen que venir a esa hora para que encuentren parqueos, aunque hay parqueos para todos. Miren aquí, gente, vendiendo comida. ¡Qué rico! Así que miren, muchos buhoneros, salchichas, empanadas, refrescos, palomitas, todo eso está aquí de venta para que usted sepa. Así que muy bien. Tienen ahí jugo. ¡Qué rico! Allá, palomita, algodón. Hay de todo, hay de todo ahí. Hubo. Siga muy bien. Villa Navideña, Jardín, Palacio y Deportes. Ok, ya voy a entender, ¿no? Todos los años la hacen Villa Navideña, miren, para tirarse fotos a los niños. ¡Mira, el Mickey Mouse! ¡Ay, qué lindo! Ahí, este área de comida. Ahí, este área de comida, ok. Ahí te lo, hombre. ¡Mira el santo! ¡Siga muy bien! ¡Ay, qué rico! Esa es la racina de Miami. Aquí allá afuera venden comida ambulante, pero aquí tienen hamburguesa. Por acá. Aquí están los precios, el menú. ¡Barb! ¡Barb! Por ahí jugo. Y de ahí, hot dog. ¡Ay, qué rico! No, está bien. Está bien. Y hay pizzería. Pizzería. ¡Ay, qué rico! Por favor. Empanada, también. Dulces, ahí está. Siga muy bien. Y ahí venden tickets. Pueden dejarme acá abajo en los comentarios qué es tickets y si es algo de comer. Porque me están mostrando los puestos de la comida más. Para mí en tickets es como papel, un boleto. Entonces, no sé qué es tickets. Si pueden, déjenme acá abajo en los comentarios. Esta es la entrada. Ok. Así que sigamos bien. Sí, a mí. Ahí lo dividen. Las mujeres para rodar y el hombre para el otro lado. ¡Oh! Así que sigamos bien. Muy bien. Es el... Duncan, marido, Carlos Manuel, Cirza, Almeida, Dani, Isabel Jiménez, Rubén, Bizarra, Ramón, Raiza, familia, José Luis Lúñez, Dominica Unwerker, Rotuteando, Contérico, Antonio, que es un canal de YouTube, síganos, Manuel, Joel Tavares, Carlos Gómez, Naomi, a ver, Gustavo, Durán, Obran por Porto Real, Obran de la Cruz, Solera Rodríguez, Rona Martín, Alfredo Castro, un subito de Estados Unidos, Roberto Cruz, Jonathan Ortiz, José Cabral, Belen López, Javier Torres, El Pensador, Lisandro Cepeda, Jaro Rodríguez, Adoni Rodríguez, El E, Wendy, Martín Ezebel, Jaqueline, Lu María, Rebeca, Heredia, Danisa Mirabal y Vila Cruz, Eliezer Herrera, Ana Baez, Edje, Mayolín Núñez, Claridad Santana, Steven Rodríguez, Eliezer Herrera, Eliezer Herrera, Eliezer Herrera, La Doctora Abreu, Benny de la Cruz y Fidelina Chireno. Gracias a cada uno por suscribirse, así es que sigamos viendo. Miren señores, seguid, miren qué bonito está esto. La gente aprovecha aquí para tirarse una que otra forma, totalmente gratis. Ahí detrás lo revisan como el cintillo de seguridad. No se cobra, miren qué bonito. Todo es gratis, free. Así que miren ahí, qué bonito. Yo, ay Dios mío, es que ver este parque me encantaría. Visitar un parque así de hermoso, lleno de luces, eso le da un colorido y una vida al lugar que es sorprendente. Sigamos viendo. Sin duda, vamos a seguir viendo. Muchísimas gracias. Miren ahí para tirarse su foto. Mira qué lindo, es como si tuvieran un regalo. Totalmente gratis. Wow. Villa Navideña. Villa Navideña. Hay que decir señores, que hay mucha seguridad aquí. Seguridad y esto, recuerde, totalmente gratis. Miren ahí. Vale, vale, vale. A ver qué precioso. Sobre todo lo más importante. Sigamos bien. Que pueden ir con los niños, visitarlos y es completamente gratuito. Y en verdad te refresca mucho la vista. Es algo hermoso. Además de que hay muchas personas con disfraces temáticos de Disney, de Santa Claus, Santa Claus. ¿Cómo se le dice? Santa Claus, Santa Claus. Bueno, él. Y se tienen muchas fotos y wow. Qué momento más lindo para los niños. De verdad que sí. Miren qué bonito, casitas. Todo tiene luces. Y los niños, de verdad que se distraen viendo eso. Es que se refresca la vista. No es mentira. Foto para donde quiera. Aquí, para allá. Se pueden sentar incluso y tiene como patrocitos para los niños. Por allí hay como un soldadito de plomo. Un soldado. Un soldado. No sé si es de plomo, pero un soldado. Aquí son varios soldados. Qué lindo. Y los sombreros tienen como brillo. Y el amplio parque. Pensé que era más pequeño, pero bien amplio. Es un espectáculo, show. Todos los días de la semana. Desde las seis de la tarde. Mira cómo es más largas. Ahí. Para jugar. Para que se divierta. Para lo más pequeño. Y le hacen espectáculo a Guajo. Seguimos con este recorrido. Desde Villa Navireya. Miren ahí. Hay gente para tirarse fotos. Guau, qué bonito. Seguimos con este recorrido. Miren qué bonito el salco iris. ¿Ven ahí? Qué lindo. Todo por donde quiera que mires tiene luces. También hay una abierta. Una Villa Navireya también. Para las personas que viven en Sibao. Miren cómo. En Santiago. Esto es un muñequito de nieve. Para recelo. Seguimos bien. Ay, qué color es más lindo. Esas luces de atrás. Miren. Ahí se supone que pones la cabeza y todo lo demás de luces. Guau, qué bonito. ¿Qué le parece? Hermoso. Sin duda me parece hermosísimo. Dios mío. Bonito. Siga muy bien. Estoy sin palabras. De verdad que sí. Qué hermoso. Es una lástima que acá donde yo vivo. Que aquí en Cuba no se vive esta tradición tan hermosa como es la Navidad. Esta unión en la familia de ir a lugares así temáticos. Y que todo en la calle sea temático a la Navidad. Que en las casas también sean temáticos a la Navidad. Que tengan un momento para unirse y armar el árbol. Poner los regalos para los niños. Y bueno. Qué hermoso, por favor. Me encantaría vivir esta tradición junto a mi familia. Sin duda me encantaría. Un elfo. Un elfo. Un elfo, ¿no? Vamos a decir bien un elfo. Elfa no puede ser. Elfo. Y aquí hay un... Dios mío. Musical. Ay, están haciendo un espectáculo. Todas las semanas tienen algo diferente. Desde las 6 y adelante. Ay, es el de... Hoy tiene un musical de Ridley. Ay, qué lindo. El ser de Elsa. Ay, ahora no es ese. Ay, Dios mío. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos cercanos. Sí, esa misma es. Mira ahora. Mira qué lindo. Ay, qué lindo. Miren, yo trabajo con niños. Y la verdad, ¿no? Hay nada más bonito que la sonrisa de los niños cuando se están divirtiendo. Cuando la están pasando bien. Y eso es algo que te da una satisfacción ver la risa de ellos con esas caritas tan lindas. Y que quieres más y más y más. Y no esperan el momento para volver a venir a ver y a pasar el rato este entretenido contigo. Qué lindo. Qué lindo. Sin duda a mí me encanta mi trabajo con los niños. Sin duda. Sí, esa misma es. Esa es Frozen. Mira ahora. Ay, qué lindo. Mira ahora. Ay, qué lindo. Esto es como si fuera un árbol, un árbol, un árbol, un árbol, con su estrella y todo. Un cañón de espuma. Ay, qué lindo. Estoy anodada viendo... Viendo esta obra, esta musical. Ay, se va esa. Y ahora, también. Qué amor a grabar. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Ay, me encanta. Literal tiene usar por donde quiera. Porque quieres, hay que cruces. Miren ahí, eso es un túnel, un bosque de nieve. Así que vamos para allá ahora. Ay, sí. Seguimos bien. Miren como si fueran casitas y todo. Páres casitas. Dios mío. Qué bellezuna, por favor. Miren qué bonito, señora. Y hace frío aquí. Pusieron una estación igual que en el Polo Norte, miren. Cucho paqueteo. Nieve artificial. Pero aquí, miren el viejo. Miren, vamos a ver. Miren, vamos a ver. Miren. Ay, qué rico. Miren, los niños como se dividenten. Ay, qué rico. No, y los grandes también. Miren. 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 Miren ум. Miren, como estás jugando. Miren, estoyiendo. Miren no es gimana. Miren. 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 Y los águeres tienen como si fueran nieve, wow. Y esta es la salida. Ah, y este es, Mickey Mouse y Goofy. Y me encanta, miren como hay cuadras y personas adultas ahí, y es el espectáculo. Gracias, gracias. Qué lindo. Ah, bien, tú te lo sabes, eso tú te lo sabes. Es un conegro de verdad, y me gustaría verlo. ¿Le gustaría verlo? Llámenlo, dígale, Bonnie. Venga, por aquí Bonnie, venga, salga, venga. Hola, Bonnie. Bonnie, dígale, hola a los niños. ¿Qué quieres? Que salude, dígale, hola. Hola. No, así no, dígale, hola, hay algo más. Hola, hay algo más. Cosas bonitas, dígale, hola, corazones. Hola, cucharones. No. Dígale, hola, corazones, a los adultos. Hola, corazones. Hola, corazones. Bonnie, ¿qué haces? No hablas solo, pero es así, wow. Ay, qué cómodo. A ver, ¿cómo se dice niños en inglés? Boys. Muy bien. ¿Y niña? Boyas. ¿Qué? ¿Cómo se dice padre en inglés? Padre. ¿Y madre? Madera. Ay, Dios mío. Yo era en inglés como yo. Tu dolingo no le dio obvio. ¿Qué quiere y qué? Bueno, me voy a darle un aplauso a Bonnie, déle un aplauso muy grande para despedir a Bonnie. Y ahora sí vamos a recibir... ¡Aplauso para el pata Donald! ¡Qué pata Donald! ¡Uy, movimiento! Los pasos prohibidos. Sí, es este viaje que él fue, fue Disney. Y dice que todas las hermanas tienen un espectáculo... ¡Wow! Qué sorprendente. Me encanta. Ay, qué lindo. A mí me gusta mucho trabajar con niños. Siento así, sí me gustó mucho. Ay, me gusta mucho este barco. ¡Wow! Está hermosísimo. ¡Qué hermosísimo está! Para donde quiera que mires tiene luces. ¡Qué bonito! Es que los dominicanos tienen tantos lugares lindos. ¡Qué grande y dónde llevar a los niños! ¡Qué emoción! ¡Qué privilegio! ¡Qué placer! ¡Qué bonito! Y es gratis. O sea, llegar a ese lugar es gratis. ¡Wow! ¡Wow! Ay, parece que son las familias. O están saludándose a las familias. ¡Miren qué bonito! ¡Ay! Ese es el... 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 el jengibre. El jengibre. Dígame usted, ¿qué le ha parecido esta villa navideña? Se ve diferente. Está muy bonita. ¿Qué fue lo que más te gustó? Lo que más te gustó, en realidad, fueron los diseños. Los diseños, ¿verdad? Están bonitos. Sí. Y a ti? Bueno, está bonita. Me gustaron las luces. ¿Y el musical? Bueno, sí. ¿Y a ti? La decoración. La decoración a tu mujer. Sí, pero está como muy serio. Sí, porque... ¿Y a ti qué fue que más te gustó? La decoración también. Él me dijo que quería mandar unos saludos a unos suscriptores y amigos de él. Así es que venga, aprovecha ahora. ¿A quiénes son? Un saludo a Robert. ¿A Robert? Sí, a Andrew, a Albert. Ajá. 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 ateo a la cámara, mi novia es ateo al teléfono que este grabante que yo lo grabe, eso para él es demasiado, mi mamá es un poco más atrevida, mi mamá sí es un poco más atrevida porque mi mamá me sigue a mí en mis locuras mi hermano es un poco más recogida incluso mi cuñada también ha salido conmigo en algún video que si no lo han visto les voy a dejar por aquí arriba la tarjetita un día de maquillaje se van a reír mucho, se van a reír mucho porque ese día acabamos con el maquillaje pero sí, mi familia también es un poco recogida en cuanto a esto de las grabaciones de verdad que sí Bueno, soy Juan Jefferson, tengo a Marga Nayeli, Luz tengo Alessander muchas gracias por sus decisiones y por verlo en Europa ¿Y usted? A la doctora Wendy, a Stanley y a María Ahí mismo, así que seguimos, seguimos rodando Bueno, como ustedes pueden ver ya en la parte final una actividad muy bonita de verdad que sí, muy bonita Oye, esa vez estaba muy fuerte Hay un cintillo de seguridad muy bueno te revisan antes de entrar y hay patrullaje interno aquí mucha gente que hace fotos y en esa villa de las nieves ustedes ven los niños si usted no sale de ahí lleno de la nieve artificial dígame mentiroso pero ahí es una pura diversión no hace calor porque hay un valle ahí obvio, por el nombre así es que qué más decirle hay comida venden comida hay comida también allá afuera pura diversión pura diversión eso es lo que se puede a mí me gustó también mucho eso es lo que se puede escribir aquí y tiene cualquier también que hay que ir pura diversión esto está ubicado en los jardines del Palacio de los Deportes aquí en el centro de Santo Domingo para que usted lo tenga pendiente ellos están disponibles desde las 6 de la tarde hasta creo 10 de la noche más o menos se lo voy a dejar ahí en la dimisión para que usted lo sepa así es que para que lo tenga pendiente Villa Navideña abre su puerta todos los días hasta el 6 o el 7 de enero para que usted tenga pendiente eso todos los días hasta el 6 y 7 de enero y totalmente gratis no tiene que pagar nada para entrar así que ya lo sabe así que sigamos bien si a mí es muy bonito para uno botar el entrelo con la familia trae a sus hijos trae a sus muchachos sin duda así es esto está bien bonito y tranquilo así que ya te sabe Villa Navideña sigamos bien ay que bonito este es el principio si bueno así que ya hemos llegado ya a la parte final de este recorrido en la Villa Navideña aquí en Santo Domingo distrito verdad así que gracias a cada uno por suscribirse gracias por el apoyo seguimos seguimos grabando así que Viajeros VIP se te pide así que bye bye no nada muchísimas gracias a Viajeros MVP por permitirme realizar esta video reacción me ha encantado este parque de luces en Santo Domingo la Villa Navideña esta está hermosísima qué decirles wow me encanta que los niños tengan tantos lugares para ir distraerse incluso los adultos también van se distraen pasan un momento lindo sobre todo en familia qué más importante que eso qué más importante que pasar un tiempo en familia y mi amor yo estoy súper encantada de ver este video muchísimas gracias de todo corazón a Viajeros MVP por permitirme realizar esta video reacción espero que les haya gustado esta video reacción y si así no piden suscribirse recuerden que es completamente gratuito y así me brindas muchísimo apoyo también puedes comentar compartir darle me gusta al video unirte a la membresía si lo deseas y sin más que decir nos vemos en un siguiente video chao chau 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 chau